Honoré de Balzac, uno de los creadores más prolíficos de la literatura, con casi 100 libros con su firma. Balzac comenzó a publicar su comedia humana en 1833, ayudado por enormes dosis de café y una frenética actividad de 18 horas diarias que le permitirá desarrollar un despiadado fresco de su sociedad. Muerto a los 51 años, poco después de casarse con su novia epistolar, sigue siendo uno de los planetas mayores del universo literario. En casa del señor Grandet. Es ahora fácil comprender todo el valor de la frase, la casa del señor Grandet, aquella casa descolorida, fría, silenciosa, situada en la parte alta de la ciudad y abrigada por las ruinas de las fortificaciones. Los dos pilares y la bóveda, que formaban el hueco de la puerta, habían sido como la casa, construidos con piedra blanca propia del litoral del Loira, y tan blanda que su duración media es apenas de 200 años. Los agujeros desiguales y numerosos que las intemperies del clima le habían practicado con extravagancia, daban al arco y a los pilares del portal, la apariencia de las piedras vermiculadas de la arquitectura francesa, y cierto parecido con el pórtico de una cárcel. Encima del arco reinaba un largo bajorrelieve de dura piedra esculpida, representando las cuatro estaciones, figuras roídas ya y enteramente negras. Aquel bajorrelieve estaba dominado por un plinto saliente, sobre el que se elevaban varias de esas vegetaciones debidas al azar, parietarias amarillas, campanillas, convólvulos, llantén y un pequeño cerezo bastante alto ya. La puerta, de roble macizo, ennegrecido, seco, rajado por todas partes, débil en apariencia, estaba sólidamente sostenida por un sistema de barras y tuercas que figuraban dibujos simétricos. Una reja cuadrada, pequeña, pero de barrotes apretados y rojos de herrumbre, ocupaba el centro de la puerta falsa y servía, por decirlo así, de motivo a una aldaba que se unía a ella por un anillo y golpeaba sobre la cabeza gesticulante de un gran clavo. Esta aldaba, de forma oblonga y del estilo de las que nuestros antepasados llamaban arnequín, parecía un grueso punto de admiración. Examinándola con atención, un anticuario habría encontrado en ella algunos indicios de la figura esencialmente bufa que representaba en otro tiempo y que un prolongado uso había borrado. Por la pequeña reja, destinada a reconocer a los amigos en tiempo de las guerras civiles, los curiosos podían distinguir, en el fondo de una bóveda oscura y verdosa, algunos peldaños carcomidos que conducían a un jardín limitado pintorescamente por espesos muros, húmedos y llenos de filtraciones y matas de arbustos raquíticos. Aquellos muros eran los de la fortificación sobre la que se elevaban los jardines de algunas casas vecinas. En el piso bajo de la casa, la pieza más importante era una sala cuya entrada se hallaba bajo la bóveda de la puerta cochera. Pocas personas conocían la importancia de una sala en las pequeñas ciudades de Anjou, de Turena y de Barrie. La sala es a la vez la antecámara, el salón, el gabinete, el aposento y el comedor. Es el escenario de la vida doméstica, el hogar común. Allí el peluquero del barrio iba dos veces al año a cortar el cabello del señor Grandet. Allí entraban los granjeros, el cura, el subprefecto, el mozo del molino. Aquella pieza, cuyas dos ventanas daban a la calle, tenía el piso de madera. Paneles grises, con molduras antiguas, lo revestían de arriba abajo. Su techo se componía de vigas visibles, igualmente pintadas de gris, cuyos entre doces estaban rellenos de yeso que el tiempo había puesto amarillo. Un viejo reloj de cobre incrustado de arabescos adornaba la campana de la chimenea de piedra blanca, mal esculpida, sobre la que había un espejo verdoso, cuyos bordes cortados a bisel para mostrar su espesor reflejaban un hilo de luz a lo largo de un entrepaño gótico de acero damasquinado. Los dos candelabros de cobre dorado que decoraban los rincones de la chimenea tenían dos fines. Quitando la rosas que le servían de arandelas, cuya rama principal se adaptaba al pedestal de mármol azulado con adornos de cobre viejo, formaba un candelabro para los días de visitas de confianza. Las sillas, de forma antigua, estaban guarnecidas con tapicerías que representaban las fábulas de la fontaine. Pero era preciso saberlo para reconocer sus asuntos, pues difícilmente se veían los colores desvanecidos y las figuras acribilladas de surcidos. En los cuatro ángulos de esta sala había rinconeras, especie de armarios terminados en mugrientos estantes. Una vieja mesa de juego en marquetería, cuya tabla formaba tablero de ajedrez, estaba colocada en el entrepaño que separaba las dos ventanas. Sobre esta mesa había un barómetro ovalado de marco negro, adornado con cintas de madera dorada, en que las moscas habían jugueteado tan silenciosamente que el dorado era ya un mito. En la pared opuesta a la chimenea, dos retratos al pastel querían representar al abuelo de la señora Grandet, el viejo señor de la Berthellière, vestido de teniente de los guardias franceses, y a la difunta señora Gentilet, en traje de pastora. En las dos ventanas colgaban cortinas de Gros de Tour, alzadas por cordones de seda con bellotas de iglesia. Esta lujosa decoración, tampoco en armonía con las costumbres de Grandet, había sido incluida en la venta de la casa, así como el entrepaño gótico, el reloj, el mobiliario de tapicería y las rinconeras de palo de rosa. En la ventana más próxima a la puerta había una silla de paja cuyas patas habían sido alargadas a fin de elevar a la señora Grandet a una altura que le permitiera ver a los transeúntes. Una mesa de costura de cerezo descolorido llenaba el alféizar y el pequeño sillón de Eugenia Grandet estaba colocado a su lado. Desde hacía quince años, todos los días de la madre e hija habían transcurrido apaciblemente en este lugar, en constante trabajo, a contar desde el mes de abril hasta el de noviembre. El primero de este último mes podían ocupar su cuartel de invierno junto a la Nea. Sólo ese día permitía a Grandet que se encendiera fuego en la casa y lo hacía apagar, el 31 de marzo sin tener en cuenta los primeros fríos de la primavera ni de los del otoño. Un bracerillo alimentado con brasas procedentes del fuego de la cocina de la Gran Nanó le reservaba con habilidad ayudada a la señora y a la señorita Grandet a pasar las mañanas o las veladas más frescas de los meses de abril y octubre. La madre y la hija cuidaban de toda la ropa blanca de la casa y empleaban tan concienzudamente sus jornadas en ese verdadero trabajo de obreras que, si Eugenia quería bordar un cuello a su madre, se veía forzada a quitarse horas de sueño encañando a su padre para tener luz. Desde hacía largo tiempo, el avaro distribuía las velas a su hija y a la Gran Nanó lo mismo que distribuía por la mañana el pan y los artículos necesarios para el consumo diario. Una conversación de amigos Vos ya sabéis los delgados que son los tabiques que separan los gabinetes particulares en los cabarets más elegantes de París. En Casa Verri, por ejemplo, el salón más grande está dividido en dos por un tabique de quita y pon. La escena no transcurrió allí, sino en un buen lugar que no me conviene nombrar. Éramos dos y diré, pues, como el discreto de Angé y Mounier, no quisiera comprometerla. Saboreamos las golosinas de una comida exquisita por muchas razones en un saloncito donde hablábamos en voz baja después de haber reconocido el poco espesor del tabique. Habíamos llegado al momento del asado sin haber tenido vecinos en el gabinete contigo al nuestro, en el que sólo oíamos los chisporroteos del fuego. Dieron las ocho. Hubo un gran ruido de pisadas y de palabras intercambiadas. Los camareros llevaron unos candelabros y nos fue demostrado que el salón vecino estaba ocupado. Al reconocer las voces, supe de qué persona se trataba. Eran cuatro de los más atrevidos cuervos marinos salidos de la espuma que coronan las olas incesantemente renovadas de la generación presente. Amables muchachos, cuya existencia es problemática, a quienes no se les conoce ni rentas ni propiedades y que viven bien. Estos inteligentes condottieri de la industria moderna, que se ha convertido en la más cruel de las guerras, dejan las inquietudes a sus acreedores, guardan los placeres para ellos y no tienen más preocupación que la de sus trajes. Por otra parte, son valientes hasta fumar, como Juan Bart, un cigarro sobre un tonel de pólvora, tal vez para no equivocar su papel. Más burlones que los periódicos, burlones hasta burlarse de sí mismos, perspicaces e incrédulos, uroneadores de negocios ávidos y pródigos, envidiosos del prójimo pero contentos de sí mismos, políticos profundos por azar, analizándolo todo, adivinándolo todo, aún no habían podido situarse en el mundo donde desearían desenvolverse. De los cuatro, sólo uno ha subido pero solamente al pie de la escala. Esto únicamente consiste en tener dinero y un advenedizo ignora todo cuanto le falta hasta después de seis meses de halagos. Poco hablador, frío, afectado y sin talento, este advenedizo llamado Andoche Finot ha tenido el valor de arrastrarse ante quienes podían servirle y la astucia de ser insolente con aquellos a quienes no necesitaba. Parecido a uno de los grotescos personajes del ballet de Gustave, es marqués por detrás y villano por delante. Este prelado industrial mantiene a un caudatario llamado Emilio Blondet, redactor de periódicos, hombre muy inteligente pero despilfarrador, brillante, capaz, perezoso, sabiéndose explotado y dejado que le exploten, y pérfido como es bueno por capricho. Uno de esos hombres a quienes se ama y a los que no se aprecia. Astuto como una criada de comedia, incapaz de negar su pluma a quien se la pide y su corazón a quien se lo hipoteca. Emilio es el más seductor de esos hombres afeminados de quienes el más fantástico de nuestros hombres de talento ha dicho. Los prefiero con zapatos de raso que con botas. El tercero, llamado Couture, vive de la especulación. Intenta todos los negocios y el éxito de uno encubre el fracaso de otro. Así se mantiene a flote sostenido por la fuerza nerviosa de su juego y por su acción rígida y audaz. Nada aquí y allá, buscando en el inmenso mar de los intereses parisienses un islote lo bastante consistente para poder instalarse en él. Evidentemente, no está en su lugar. Respecto al último, el más malicioso de los cuatro, su nombre bastará. Bichu. ¡Ay! Ya no es el Bichu de 1825, sino el de 1836. El misántropobufón a quien se atribuye la mayor verbosidad y mordacidad. Un diablo furioso por haber gastado tanto ingenio en vano, furioso por no haber recogido su cosecha en la última revolución, dando a cada uno su puntapié como verdadero pierrot de los funámbulos, conociendo su época y las aventuras escandalosas al dedillo, adornándolas con sus invenciones extravagantes, saltando sobre todos los hombres como un clown y tratando de dejar en ellos una marca a la manera del verdugo. Después de haber satisfecho las primeras exigencias de la glotonería, nuestros vecinos llegaron en el momento en que nosotros nos hallábamos a los postres de nuestra cena, y gracias a nuestra actitud contenida, creyeron estar solos. En medio del humo de los cigarros, con la ayuda del champaña y de las distracciones gastronómicas del postre, se entabló pues una íntima conversación. Testimonio de este espíritu glacial que hace rígidos los sentimientos más elásticos, detiene las más generosas inspiraciones y da a la risa un no sé qué de agudo, esta charla llena de la amarga ironía que convierte la alegría en mofa, acusó el agotamiento de almas entregadas a sí mismas, sin otra finalidad que la satisfacción del egoísmo, fruto de la paz en que vivimos. Aquel libelo contra el hombre que Diderot no se atrevió a publicar, el sobrino de Ramud, aquel libro escrito expresamente para mostrar las llagas, es solamente comparable a este libelo dicho sin segunda intención, en el que la palabra no respetó ni siquiera lo que el pensador aún discute, en el que sólo se construyó con ruinas, en el que todo fue negado, y en el que únicamente se admiró lo que el escepticismo admite, la omnipotencia, la omnisciencia y la omniconveniencia del dinero. Bastó una seña para manifestar el deseo que yo tenía de quedarme y de escuchar en el momento en que Bichu tomó la palabra como se va a ver. Oímos entonces una de esas terribles improvisaciones que valen a este artista su reputación a costa de algunos espíritus heridos, y aunque a menudo interrumpida y reanudada, fue estenografiada por mi memoria. Opiniones y forma, todo queda fuera de las normas literarias. Pero esto es lo que fue, una mezcolanza de cosas siniestras que describen nuestro tiempo, en el que sólo deberían contarse historias semejantes, y por otra parte, dejo la responsabilidad de ello al narrador principal. La pantomima, los gestos en relación con los frecuentes cambios de voz con los cuales Bichu describía a los interlocutores puestos en escena, debían ser perfectos, ya que sus tres auditores dejaron escapar exclamaciones de aprobación y de contento. Están escuchando literatura para oír, textos, cuentos, relatos y narraciones hablados. Emisora cultural Radio Bolivariana Hoy, Balzac, el gigante, Francia Haciendo una fortuna Durante el primer año, César Viroto puso a su mujer al corriente de la venta al mayor y al detal de la perfumería, ocupación que ella desempeñó admirablemente. Parecía haber sido creada y puesta en el mundo para halagar a los clientes. Finalizado este año, el balance se asombró al ambicioso perfumista. Todos los gastos cubiertos, escasamente en 20 años, habría ganado el modesto capital de 100.000 francos en el cual había cifrado su felicidad. Entonces resolvió llegar a la fortuna más rápidamente y comenzó uniendo la fabricación a la venta. Contra la opinión de su mujer, alquiló una barraca y terrenos en el arrabal del temple e hizo pintar en gruesos caracteres. Fábrica de César Viroto. Con un obrero que sustrajo a Grasse, empezó a medias la fabricación de jabón, esencias y agua de colonia. Su asociación con este obrero no duró más que seis meses, terminando con pérdidas que recayeron íntegra sobre él. Sin descorazonarse, Viroto quiso obtener a toda costa un resultado únicamente para no ser censurado por su mujer, a la cual confesó más tarde que, en esta época de desesperación, la cabeza le hervía como un puchero y que muchas veces, a no ser por sus sentimientos religiosos, se hubiera arrojado al cena. Desmoralizado por algunas experiencias infructuosas, un día, después de comer, se paseaba a lo largo de los bulevares, pues el paseante parisiense es tan a menudo un hombre desesperado como un ocioso. Entre algunos libros que, expuestos en una canasta, se vendían a seis sueldos, le llamó la atención por su título amarillo por el polvo este, Abdecker, o el arte de conservar la belleza. Cogió este falso libro árabe, especie de novela escrita por un médico del siglo anterior, abriéndolo por una página donde trataba de perfumes. Apoyado en un árbol del bulevar para ojear el libro, leyó una nota en la que el autor explicaba la naturaleza de la dermis y de la epidermis, y demostraba que tal pasta o tal jabón producía muchas veces un efecto contrario al esperado, si la pasta y el jabón tonificaban la piel que debían ser suavizada o suavizaban la piel que exigía tónicos. Bigotó compró este libro en el que vio una fortuna. Sin embargo, desconfiando de sus conocimientos, fue a casa de un químico célebre, Bokela, a quien pidió inocentemente el medio de componer un doble cosmético que produjese los efectos apropiados a las diversas naturalezas de la epidermis humana. Los verdaderos sabios, estos hombres realmente tan grandes, en el sentido de que nunca obtienen en vida la fama con la cual deberían ser pagados sus inmensos y desconocidos trabajos, son casi todos serviciales y sonríen ante los pobres de espíritu. Boquelin protegió, pues, al perfumista, permitiéndole pasar por el inventor de una pasta para blanquear las manos cuya composición le indicó. Bigotó llamó a este cosmético la doble pasta de las sultanas. Para completar la obra, aplicó el procedimiento de la pasta para las manos a un agua para el cutis que denominó agua carminativa. Imitó por su parte el sistema de El Marinerito y fue el primero entre los perfumistas en desplegar este lujo de carteles, de anuncios y de medios de propaganda llamado, quizá injustamente, charlatanismo. La pasta de las sultanas y el agua carminativa se propagaron entre el mundo elegante y comercial por los carteles coloreados encabezados con estas palabras. Aprobados por el Instituto. Esta fórmula empleada por primera vez produjo un efecto mágico. No solamente Francia sino el continente fueron provistos de carteles amarillos, rojos y azules por el soberano de la reina de las rosas, quien tenía, suministraba y fabricaba a precios moderados todo cuanto se refería a cosmética. En una época en que no se hablaba más que de oriente, llamar pasta de las sultanas a un cosmético cualquiera, adivinando la magia ejercida por estas palabras en un país donde los hombres tienden tanto a ser sultanes como las mujeres a ser sultanas, era una idea que lo mismo podía ocurrírsele a un hombre vulgar que a un hombre del talento. Pero el público juzga siempre por los resultados. Vigotó pasó por hombre superior, comercialmente hablando, hasta el punto de redactar él mismo un folleto cuya ridícula fraseología fue un elemento de éxito. En Francia la gente sólo se ríe de las cosas y de los hombres que llaman la atención y nadie se ocupa de lo que no tiene éxito. Aunque Vigotó no era hombre inteligente, la gente le atribuyó talento. Se ha encontrado, no sin trabajo, un ejemplar de este prospecto en casa de Popinó y compañía drogueros de la calle Lombard. Este curioso documento figura entre aquellos que, en un círculo más elevado, los historiadores llaman apéndice documental. Helo aquí. Doble pasta de las sultanas y agua carminativa de César Vigotó. Descubrimiento maravilloso aprobado por el Instituto de Francia. Desde hace mucho tiempo una pasta para las manos y un agua para la tés, dando un resultado superior al obtenido por el agua de Colonia en el tocado, por Europa, por ambos sexos. Después de haber consagrado largas vigilias al estudio de la dermis y de la epidermis en los dos sexos, que tanto el uno como el otro exigen con razón el mayor cuidado a la dulzura, a la suavidad, al brillo, al aterciopelado de la piel, el señor Vigotó, perfumista célebre en la capital y en el extranjero, ha descubierto una pasta y un agua que, desde su aparición, han sido justamente calificadas como maravillosas por los elegantes y las elegantes de París. En efecto, esta pasta y esta agua poseen propiedades sorprendentes que actúan sobre la piel sin arrugarla prematuramente, como sucede con las usadas sin consideración hasta hoy e inventadas por la ignorante codicia. Este descubrimiento se funda en la división de temperamentos que se agrupan en dos clases, a cada una de las cuales corresponde el color de la pasta y del agua, que son de color rosa para la dermis y la epidermis de las personas de constitución linfática y blanco para las de personas que gozan de un temperamento sanguíneo. Esta pasta es denominada pasta de las sultanas, porque este descubrimiento lo había ya hecho un médico árabe para el cerrallo. Ha sido aprobada por el instituto mediante el informe de nuestro ilustre químico, Boquelin, lo mismo que el agua, basada sobre los principios que han dictado la composición de la pasta. Esta preciosa pasta, que exhala los más delicados perfumes, hace desaparecer las más rebeldes pecas, blanquea las más recalcitrantes epidermis y suprime el sudor de las manos, de lo que se lamentan tanto las mujeres como los hombres. El agua carminativa quita esos granitos que en ciertos momentos aparecen inopinadamente en las mujeres, contrariando sus proyectos para el baile. Refresca y reaviva los colores, abriendo o cerrando los poros según las exigencias del temperamento. Es tan conocida ya, por detener los ultrajes del tiempo, que muchas señoras agradecidas la han llamado la amiga de la belleza. El agua de colonia es pura y simplemente un perfume banal sin especial eficacia, mientras que la doble pasta de las sultanas y el agua carminativa son dos composiciones activas que actúan sin peligro sobre las cualidades internas, secundándolas. Sus olores, esencialmente balsámicos y de matiz agradable, alegran admirablemente el corazón y el cerebro. Animan y despiertan las ideas. Son también tan sorprendentes por sus efectos como por su sencillez. En fin, es un atractivo más ofrecido a las mujeres y un medio de seducción al alcance de todos los hombres. El uso diario del agua elimina el escosor ocasionado por el ardor de la navaja. Asimismo, preserva los labios de las grietas y los mantiene rojos. Destruye naturalmente con el tiempo las pecas, acabando por dar tono a la carne. Estos efectos anuncian siempre en el hombre un equilibrio perfecto entre los humores, lo que tiende a librar a las personas sujetas a la jaqueca de esta terrible enfermedad. Finalmente, el agua carminativa, que puede ser empleada por las mujeres en todos sus tocados, evita las afecciones cutáneas, sin impedir la transpiración de los tejidos y proporcionándoles un aterciopelado persistente. Dirigirse sin gastos al señor César Bigoteau, sucesor de Ragón, antiguo perfumista de la reina María Antonieta, a la reina de las Rosas, calle Saint-Honoré, cerca de la plaza Vendôme, en París. El precio del bloque de pasta es de tres libras y el de la botella de seis libras. El señor César Bigoteau, para evitar cualquier falsificación, previene al público de que la pasta va envuelta en un papel que lleva su firma y que las botellas tienen un sello incrustado en el vidrio. En literatura para oír han escuchado Honoré de Balzac, el gigante, escritor francés.